Dime amor, yo quisiera saber cómo estás Si sabrás que he pensado todo el tiempo en ti Que por amarte tanto me olvidé hasta de vivir Se han secado las rosas del jardín Dime tú, si olvidaste que una vez te amé Sabes bien, que marqué mi piel sobre tu piel Y se acelera mi corazón y a poco pierdo hasta la razón No entiendes que me siento por ti desesperado Desesperado, aturdido y malhatado Desprevenido, te di todo hasta el sentir Y crees que soy indeseable, poca cosa imperdonable Entrometido, mala gente y poco amigo del amor Extraño tu mirada en cara de niña traviesa Y busco en un rincón de mi alma algo que no halle de ti Y se acelera mi corazón y a poco pierdo hasta la razón No entiendes que me siento por ti desesperado Desesperado, aturdido y malhatado Desprevenido, te di todo hasta el sentir Y crees que soy indeseable, poca cosa imperdonable Intrometido, mala gente y poco amigo del amor Desesperado, aturdido y malhatado Desesperado por tu culpita Desprevenido Por ti pierdo hasta el sentido Y si tú no estás conmigo yo no sé qué pasará Desesperado, aturdido y malhatado Son cositas del amor Desprevenido Yo te lo digo que me siento aturdido Maneatado, destrozado Música Música Desesperado, aturdido y malhatado Ay mamita que tortura Desprevenido Pero si ya mi corazón se siente abandonado ¿Por qué no estás a mi lado? Desesperado, aturdido y malhatado ¿Por qué me tratas así? Desprevenido Si cada vez que pienso en tu carita traviesa Ay yo me muero de tristeza Música Desesperado, aturdido y malhatado Desprevenido Desprevenido Porque son las cosas del destino Y aquel que gané fui yo Música 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 Música